¡Soy de Apure! En el segundo Solimar Pupeto en el tercero, cuarto medio, no estar. Llega Guardini, penulta de Tractevele, emoción de ganar. El de Sebastián está dominando con facilidad el caballo Chemical que intenta reaccionar. Domina el de Sebastián y le pone punto final el caballo El de Sebastián con Fernando José García. En el segundo Chemical, histórico tercero, el caballo Monizop finalmente llega en el cuarto y último King Jacob. En la recta final está dominando medalla Juan Areña por la parte exterior intenta acosarla, pero está dominando medalla con Santiago González. Se escapa la yegua medalla en la tercera del programa, 100 para la meta. Le pone punto final la yegua medalla. En buena demostración la yegua medalla. En el segundo va a llegar Juan Areña. El tercero peleado con Chatenua y Maruria. Llega Trinity. La yegua por el centro, Azacusa por fuera y Totilas adosada a la baranda interior. Viene Zambal corriendo mucho también en los finales. Está dominando Isimaliva. Totilas por dentro, Isimaliva. Y la yegua Azacusa vuelve por la parte exterior de la pista en gran final. Azacusa por fuera toma la punta otra vez. La yegua Azacusa en gran demostración. La yegua Zambal por la Zacusa. Ganó Azacusa. En el segundo Totilas en el tercero Zambal con Isimaliva. Arriba Luarca con Arlincita, Happy History. La número tres, mi consentida con Kamansugar. Hermosa por dentro contra la yegua Trading Dancer. Y por fuera Guaycola en la pelea, mi niña hermosa. La número uno tratando de pasar por la parte interior la yegua. Mi niña hermosa está delante en los 150 finales en la Copa Sabato D'Angelo. Mi niña hermosa le pone punto final a la Copa Sabato D'Angelo. Segunda Guaycola, tercero Trading Dancer. Cuarto está arribando, señorita Blink. Sigue a la recta de Tracte, ve la emoción de ganar al frente. Dollar Gold, insiste. Money to please. Money to please. El tordillo es una exhalación. Desplazó y se viene en franca ganancia. Money to please número siete. Ganó Money to please. Segundo Dollar Gold. Tercero, el McLone. Cuarto, Llanero Blue. Quinto, el Gran Q. Pero seguidamente viene apareciendo The Rush Angel. Detrás de este Roque White ingresan en la recta decisiva. La recta de Tracte ve la emoción de ganar al frente. Aratac en la Copa Huracan Sea del año 2011. Y en los cien finales domina Aratac. Roque White para el segundo. Domina Aratac. Ganó Aratac la Copa. Segundo Roque White. Tercero The Rush Angel. Más de Reina. Ingresan en la recta decisiva. La recta de Tracte ve la emoción de ganar el jinete de la de Rosemary. Venía en las manos. Ahora se despega con cuatro, cinco, seis. Impresionante la ventaja que saca esta yegua. Sula hacia la raya. De punta a punta la de Rosemary. Va a ganar la de Rosemary. Ganó la de Rosemary. Segunda de Reina. Tercera New Dream. Cuarta Veneta. Quinta Suena. Sexta Miss Anarela. Islandia domina la prueba. En el segundo Guayabito. Anja corre tercero al frente de Red Baron. En los ciento cincuenta finales. Hacia el segundo Guayabito. Peleando ahí con Anja. Domina de Red Baron. La quinta válida. Y se les vino de punta a punta. En Franca. Ganancia de Red Baron. Ganó de Red Baron. Número ocho. Segundo Anja. Tercera Guayabito. Cuarto de Grillo. Nuevo Mequinto Grogui. Se abre un tanto de Best Frame. Sin embargo, domina la prueba. Insiste. Saba hacia el segundo con King Haruma. En el tercero corre Caramazon. Domina de Best Frame. El debutante en los cien finales. Encendió la turbina de Best Frame. En la sexta válida. Quedó de Best Frame número ocho. Segundo King Haruma. Tercero Saba. Cuarto. Arriba. Las jugadas exóticas son las que más pagan. Te presento cuatro formas de ganar en una sola carrera. Ganador. Ganas acertando el primer ejemplar en una carrera. Exacta. Ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera. Trifecta. Ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera. Superfecta. Ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera. Juega exóticas. Y gana más. Ganas acertando los tres primeros ejemplares en la carrera de la carrera. Á faces un extra van. ¡Gogen el honorable! ¡réeme! ¡Bapá! ¡Gogen el licencioso! ¡Baranth 10! Gracias por ver el video.